En el municipio de Jicotencal y como respuesta a un viejo sueño de cientos de habitantes de la colonia presidencial, el gobernador Egidio Torrecantú entregó 516 escrituras e inauguró un paquete de obras de beneficio social. Seamos que ir trabajando como lo venimos haciendo, en coordinación con la presidenta municipal, como bien dicen, con el señor presidente de la república, que hoy les manda las escrituras, que es de fundamental importancia para la certidumbre, la seguridad. Ya son ustedes, ya tienen el documento, ya tienen el papelito que los hace dueños de ese pedacito de tierra o pedazote de tierra que significa tanto para cada una de las familias. Durante su gira de trabajo, Torrecantú reiteró además el compromiso de su administración para continuar trabajando e impulsar más obras de infraestructura que contribuyan a beneficiar a las familias de este municipio. El hecho de que no haya venido a visitarlos no quiere decir que no haya estado atento de todos y cada uno de ustedes. Vamos a ir trabajando así, juntos, mejorando Jicotencal y haciendo crecer cada vez más este extraordinario estado en que vivimos y que se llama Tamaulipas. En su mensaje, la presidenta municipal, Mariela López Sosa, agradeció al gobernador Egidio Torrecantú el importante respaldo de su administración. A Jicotencal le ha ido bien, pero queremos que le vaya mejor. Y sé que con la ayuda del señor gobernador y que con la ayuda también del licenciado Enrique Peña Nieto, a través de las diferentes dependencias federales, nos harán llegar a Jicotencal lo que todavía nos hace falta. Mejor infraestructura, más apoyo a la educación, a la cultura y que aquí lo vamos a hacer. Como parte de su gira de trabajo por este municipio, el titular del Ejecutivo Estatal inauguró las instalaciones de bodega ahorrarágico Tencal, que permitirá dinamizar el desarrollo económico de esta región. Posteriormente, las nuevas instalaciones de un gimnasio multidisciplinario y realizó un recorrido por las obras concluidas de modernización del libramiento Rodolfo Torrecantú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!